¿Marcula, estás seguro? Yo puedo posponer el club de cocina de hoy. No hay problema. Claudia, Claudia, por Dios, no te preocupes, yo soy el papá de los niños. Me puedo quedar con ellos solo, es un rato, además. Tranquila. Pues sí, Martín, está bien, pero es que las últimas veces... No te preocupes, mi amor. Yo puedo cuidar a los niños, yo soy la autoridad, soy su papá, ¿no? Sí, sí, eres su papá, pero es que... Bueno, no sé. No te preocupes, Claudia, vete para tu club de cocina, no te preocupes. Nosotros aquí vamos a estar bien y aquí te esperamos, te lo prometo. Bueno, ahora sí, niños, ¿qué vamos a hacer? Tengo una idea. ¡Hey, niños! ¡Ay, Emma, ayúdame! ¡Agarra el armario! ¡Pero no puedo, no tengo tanta fuerza! ¡Está muy pesado! ¿Qué hacen aquí ustedes dos? No entiendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Eh, papá, lo que pasa es que vamos a construir una cueva. Y bueno, estamos bajando el armario. ¡Wow! ¿Una cueva? Yo también quiero ayudar. ¡Uh! ¿De verdad, papá, tú quieres ayudar? Sí, por supuesto, construyamos una cueva. Mis papás nunca me dejaron construir una cueva. ¡Vamos a construir una cueva! Emma, ¿por qué no vas por las mantas y yo te ayudo a bajar el resto? Sí, si ves, ahora ya no me toca cargar nada. Bueno, está bien. Pues a mí me parece que esta cueva está genial. Está maravillosa. ¡Me siento perfecto! ¡Ay, no, papá! Esta cueva está muy aburrida. No tiene nada de cueva. Está completamente abierta. ¡Ay, no! Sí, papá, no es tan buena. Tengo una idea. Hay algo en el garaje. Es de colores. Vamos a utilizarlo. Niños, yo creo que está bien así. No hay que sacar nada más. Mira, papá, ahora sí tenemos una cueva de verdad. Mira, papá, además es de colores. Tiene muchos colores. Este sí me gusta. ¡Wow, niños! ¡Qué imaginación! Y qué creatividad, no sabía. Tal vez quieras ser ingenieros o arquitectos en el futuro. Mira, papá, ¡es señal! No la inventamos nosotros. Esta sí es una cueva de verdad. Bueno, ahí voy. Déjenme algo despacio. Yo soy un poco más grande. Sí, papá, pero primero, la clave. ¿La clave? Pero a mí nadie me dijo ninguna clave. Yo no me sé la clave. No sé, no sé qué hacer. No tengo ninguna clave. Voy a decir Minecraft. Ay, no, papá, eso sería demasiado fácil. Nunca lo va a adivinar, Julian. Déjalo entrar. Está bien, está bien, está bien. Tengo otra oportunidad. Monopatín. Ay, papá. ¿Qué claves tan tontas? Ay, bueno. No sé. Otra oportunidad. Ay, no, papá. Ya perdiste. Tú pierdes todas tus oportunidades. Ay, pero no es justo. Nadie me dijo la clave. Lo siento, papá. La clave era algo un poco más fácil. A Julian le gusta levantarse cinco minutos más tarde y tener el desayuno servido. Luego se va a lavar los dientes y después se va a parar a la escuela. Odia la escuela. Ay, no entiendo. Pero ¿cómo iba yo a saber eso? Pues, papá, tenías que imaginártelo. Es mi clave. Ay, está bien. Jueguen ahí. Pero, Julian, ¿por qué no dejaste entrar a papá? Ay, más bien, Emma, ve a traerme algo de popcorn. Julian, no quiero traer nada para ti. Yo también soy la dueña de la cueva. ¿Por qué tengo que hacerlo todo? Bueno, pues entonces yo me voy a la piscina. Y aquí también habrá clave. Uuuh, el agua está calentita. ¡Qué bien! No quiero traer nada para ti ni ser tu esclava. La cueva también es mía. Bueno, está bien. Tengo más espacio para mí solo. Sin nadie quiere venir. Papá, ¿qué haces en la piscina? ¿También hay una clave aquí? ¿O puedo entrar sin clave? ¿Qué haces? ¿Está caliente el agua? Ay, mi princesa. Para ti no hay clave, pero para Julian... El agua está calientita. Cámbiate. Aquí te espero. Mmm, ya vengo, ya vengo. Hey, solo es aburrido. ¿Quién me va a traer mi popcorn? Ay, no. Hey, ¿qué hacen por allá? ¿Por qué no vienen? Bueno, está bien, pueden entrar sin clave. No, no nos interesa. Estamos ocupados. Sí, estamos ocupados, Julian. El agua está calientita y deliciosa. ¿Eh? ¿Y ustedes por qué están en la piscina? Yo también quiero ir a la piscina. No es justo. Hey, yo también quiero ir a la piscina. Uh, uh, a la piscina, a la piscina, a la piscina. Hey, déjenme entrar a la piscina. Sí, pero hay una clave, Julian. Está bien. Voy a intentar adivinar. ¿Bomberos? No, esa clave no está bien. Ah, está bien. Entonces, puedes adivinar. Una vez más tienes otra oportunidad, Julian. La clave es... A papá le encanta ver partidos de fútbol con el tío Esteban y con Mr. Handsome. Yes. ¿Qué tal te pareció? Julian, ¿de dónde sacaste mi clave? ¿Por qué la adivinaste? Hasta alíes. No entiendo. ¡Yujú! Lo logré. Ahora sí, ahí voy por mis cosas para nadar. Y ya nos vemos en la piscina. ¡Uh, uh! ¡Qué bueno! ¡Agua caliente! No es justo. ¿Cómo puedo adivinar mi clave? Ay, ¿soy tan evidente? Bueno, qué bien. El agua está caliente. ¿Y estás seguro, papá? Mamá te autorizó que entráramos a la piscina, mamá. Siempre dice que no se puede ir a la piscina en invierno. No sé, yo no estoy segura. Hola a todos. Llegué un poco más temprano hoy. Ay, no, 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 no. Claudia, ¿por qué llegaste tan temprano? No, no, Claudia, Claudia. No puedo creerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que armaron aquí? Ay, espero que nos estén en la piscina. No con este clima. Se van a enfermar. No lo puedo creer. ¡Mamá! Ven, estamos en la piscina. El agua está calentita. Ay, no. No lo puedo creer. ¿Por qué en la piscina? Pero sí se van a enfermar todos. Mamá. Papá nos dio permiso de entrar a la piscina. Sí, Claudia, yo les di permiso. Es que estábamos, estábamos haciendo evaluaciones de adaptación. Sí, claro, por supuesto, Martín. Como tú ni siquiera tienes tu certificado, es el caballito de mar. Ni siquiera tienes ese. Claudia, no tienes que decirlo tan fuerte. Ay, pues no, no tengo mi certificado. Ay, Martín, te dije que cuidara a los niños, no que se metieran a la piscina. Papá no tiene el caballito de mar, pero sí hasta yo lo tengo. Yo ya tengo mi certificado. Sí, papá, no lo puedo creer. Pero si tú nadas muy bien, tú nos enseñaste a nadar a todos. Pues sí, está bien, niños, pero es que estaba enfermo ese día en la escuela. No pude ir. Y no tengo el certificado. Ay, niños, sálganse de la piscina así. Por favor, discutamos esto otro día. No, 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 no se diga más. Voy a llamar al parque acuático. Sí, sí, todo arreglado. Acá la esperamos. Sí, señora. Aquí estamos, estamos listos. Ok, gracias. Bueno, hasta luego. Aquí nos vemos. Uh, uh, todo arreglado. Bueno, ahora sí. Ay, no lo puedo creer, de verdad. ¿Llamaste al parque acuático? La salvavidas va a venir a hacerle la evaluación a tu papá. Bueno, está bien, nada que hacer. Sí, estamos todos listos, todos vamos a soportar a mi papá. Ay, niños, ustedes siempre se salen con la suya. Bueno, está bien, vamos a ver que su papá tenga su certificado de caballito de mar. Ay, niños, no me culpen. Estaba enfermo ese día, no lo pude hacer. Bueno, aquí estoy. Me alegra verlos y no puedo creerlo. ¿Cómo así que Martín no tiene su certificado? Sí, es verdad, nosotros también estamos impresionados. Ay, ya les dije mil veces, estaba enfermo ese día, no lo pude sacar. Hey, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Ay, Ana, llegaste justo a tiempo, tu papá va a tener el certificado de caballito de mar. Él no lo tenía. ¿No lo tenía? Pero no lo puedo creer. Bueno, no importa. Todos vamos a hacerle barra a papá. Ay, bueno, yo ya sé nadar, pero estoy un poco nervioso de todas formas. Bueno, señor Pérez, empecemos. Aquí voy. ¿Ya? ¿Estuvo bien? ¿Nadar 20 metros fue suficiente? Por supuesto, papá, lo hiciste muy bien. ¡Bravo, bravo! Ay, no, que Martín no vaya a decir nada. Yo tampoco tengo el certificado. Bueno, muy bien, señor Pérez, ahora tiene que sacar el objeto y luego saltar desde el borde de la piscina, pero solo esta vez. Bueno, así está bien. ¿Ya esto estuvo bien? Muy bien, muy bien, ahora el objeto. Voy a lanzarlo. Ay, estoy un poco nervioso. Yo hago eso todo el tiempo, pero... ¡Papá, papá, papá! ¡Vamos, papá! Muy bien, señor Pérez. Ahora tiene su caballito de mar. Solo me falta recoger el objeto. Ya está, aquí lo tengo. ¿Es suficiente? ¿Tengo mi caballito de mar? Por supuesto que tiene su caballito de mar. Estoy impresionada de que no lo tuviera antes. ¡Bravo, papá! ¡Felicitaciones! ¡Qué bien! ¡Bravo, bravo, papá! Lo hiciste muy bien. Ay, sí, qué bien. Bueno, ahora sí, todos tenemos el caballito de mar. Oh, Claudia, ¿no quieres tú hacer tu prueba? ¡Ay, Martín! Ay, mi amor, tu caballito de mar.